Estás buscando cómo puedes estar eliminando tu cuenta de Facebook Has intentado y no has podido eliminarla definitivamente En el día de hoy te voy a estar mostrando cómo podemos estar borrando esa cuenta sí o sí Hola, mi nombre es Ashley, bienvenidos a este canal En el día de hoy les traigo este tutorial que creo que les va a ayudar muchísimo En el día de hoy ya vamos a resolver esto para que podamos estar borrando esa cuenta Y bueno, primero de todo tenéis que tomar en cuenta tener actualizada la aplicación de Facebook Ya sea que la hayáis actualizado pues sin ningún problema Si no la podéis ver desde la App Store o la Play Store dependiendo de tu dispositivo Ahora, después de esto vamos a entrar a nuestra cuenta de Facebook En mi caso yo ya la tengo por aquí Y nada más entrar vais a ver que aparece la parte de inicio Nosotros nos vamos a dirigir a donde tenemos este circulito con estas tres rayitas Para que nos dirija hacia la parte de configuraciones Y vamos a bajar hacia la parte de abajo donde pone configuración y privacidad Y le vamos a dar a configuración Una vez que le demos a configuración como podéis ver Aquí nos va a aparecer una opción donde pone meta, centro de cuenta Le vamos a dar a esta opción, le damos clic Y se va a estar abriendo esta otra pestañita Ahora, lo que vamos a hacer es deslizar hacia la parte de abajito Y vais a ver que hay una opción donde pone datos personales Le vamos a dar clic Y una vez aquí como podéis ver os va a aparecer vuestra información Nosotros a la opción que le vamos a estar dando es a la de propiedad y control de la cuenta Ahora, mucho ojo con esto porque cuando elimináis la cuenta ya perdéis todos los datos, todas las cositas Así que si tenéis fotos, vídeos, yo que sé, cualquier cosa Descargarla antes, guardarla, no sé Dependiendo de tu caso Si es una cuenta que es utilizada durante mucho tiempo Guárdate cualquier foto o vídeo que creas que te pueda ser útil O que quieras mirarla luego Porque si no, cuando ya la borres no lo vas a poder ver ahora Una vez que estemos por aquí Vais a ver que aquí abajo pone desactivación o eliminación de la cuenta Aquí también podemos tanto desactivar o si queremos eliminar Que en este caso queremos eliminar la cuenta definitivamente Ahora, en mi caso yo tengo páginas y cosas de esas me van a estar apareciendo aquí Pero nosotros lo que vamos a hacer es elegir esa cuenta de Facebook Y vamos a darle aquí abajito donde pone eliminar la cuenta Pone la eliminación de la cuenta es definitiva Si eliminas tu cuenta de Facebook no podrás recuperar el contenido o la información que has compartido También se eliminará tu perfil principal, tu cuenta de Messenger y todos tus mensajes Vamos a darle a esta opción Si queréis desactivar la cuenta durante un tiempo tenéis la opción en la parte de arriba Pero en este caso le vamos a dar a continuar Y aquí te pregunta por qué estás eliminando tu cuenta de Facebook Por ejemplo, pasado demasiado tiempo Bueno, dependiendo de lo que tú quieras ponerle Yo por ejemplo le voy a poner esta primera opción Le vamos a dar a continuar Y pone tiempo dedicado a Facebook Lamentamos que te vayas Aquí te pone todo Le damos a continuar Y aquí como podéis ver tenemos todo acerca información de la eliminación de la cuenta Una vez iniciada el proceso de eliminación no podrás reactivar tu cuenta ni recuperar el contenido Antes de la eliminación desactiva la cuenta para seguir usando Messenger Así que lo que puedes hacer es desactivar la cuenta Aquí podemos ver qué tenemos para guardar las publicaciones, descargar la información, transferir Aquí está toda toda la información si quieres verla y descargarla por decirlo así En este caso le vamos a dar a continuar y directamente nos va a estar pidiendo la contraseña de nuestra cuenta Ahora si se te ha olvidado la contraseña o no te acuerdas le das aquí abajo Has olvidado la contraseña y te llegará un correo electrónico con la cuenta que tengas puesta Y ya así vas a poder recuperar la contraseña Una vez que pongáis la contraseña os van a volver a decir que si queréis eliminar la cuenta Esto por seguridad por si acaso le das sin querer Pues le dais a eliminar y listo Como ya sabéis tenéis 30 días hasta que se elimina definitivamente la cuenta Mientras tanto la cuenta va a estar oculta Una cosa que tenéis que saber Porque muchas veces dije ¿Por qué no se me ha eliminado mi cuenta? Si ya la he eliminado esto te da 30 días Y a partir de cuando pasen esos 30 días ya no va a estar más tu cuenta Y bueno espero de verdad que este vídeo les haya ayudado Recuerda dejarme un like y suscribirte aquí abajito Para que no te pierdas todo el contenido que estaré trayendo aquí al canal Y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo